45-34, marcó el árbitro, vamos a ver, la ejecución va a ser de Fernández Tres hombres en la barrera, es lejano pero le puede prender Son seis hombres en el área, le va a pegar Fernández Centro, golpe de cabeza, golazo ¡Gol! ¡Pesejero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol pezajero! Y la pelota aérea fue la salvación No por toda la tarde le ganó el equipo de Cano Vino el centro de Fernández, que volvió a dormir la defensa de Bajavista Y apareció el Maxi, el Maxi Pesejero para volver a cruzarle la pelota Para que no llegue a palos Pereira y desatar la locura de la hinchada del decano Para festejar la victoria y por qué no la punta del campeonato 46 al segundo tiempo, ahí vio 3, Bajavista 2 Apareció Pesejero, el trabajador del medio de la cancha Para poner de cabeza la punta del equipo de Allianz En el medio de la cancha De matarla con el pecho De volar hasta la raya No se sabe con qué pie se le va a ir otra vez Con una moña fugaz No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez Al saguero lateral a mis ojos Que no creen Como quiebra la cintura y la razón Y se acomoda en el aire el pájaro Para pintarle ese hoy Al domingo Al domingo No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez de la fundación, de la plantilla del fútbol, que nadie va de acá. Hasta que el fútbol se muevan los altos, al pato y al portero, el húbro no hay campeón. El fútbol se mueve al palo agarro, la garganta sobre los madres los pies. El campo de Bucaramura se encuentra con el barrio, que brota el corazón, que brota el corazón, que brota el corazón. ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!